¿Qué es el liderazgo 4.0? Mucho se habla hoy en día del liderazgo 4.0. Nos va a facilitar mucho la actividad dentro de las organizaciones, incluso a nivel directivo nos puede proveer de mucha información y esto lo que nos va a obligar es a tener que elaborar y establecer nuevos procesos de toma de decisiones dentro de este marco. Eso significa que de alguna manera el papel directivo debe ir enfocado a gestionar la toma de decisiones basada en datos. Porque hoy en día trabajamos con CRM, Big Data, mucha información que no solamente tenemos que ser capaces de recopilar, procesar, analizar y valorar, sino que debemos transformar y no debemos olvidar que vivimos dentro del marco del ciclo de la inteligencia organizacional. Tenemos que ser capaces de elaborar todo ese proceso de gestión de la información en el cual hoy en día sí que es verdad que la tecnología nos facilita el proceso de captación y gestión de la información, pero al final las decisiones, las soluciones, hay que tomarlas de forma personal. Así que apostemos por la toma de decisiones basada en datos y potenciemosla a través de todos nuestros programas.